Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos, que no cantemos más. Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos, que necesita médicos, que necesita médicos, que necesita médicos. Que necesita médicos, que necesita médicos. Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos, que necesita médicos, que necesita médicos, que necesita médicos. Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos. Dice que el mundo está sufriendo. Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos, que necesita médicos. Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos. Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos. Bueno, estamos en bajo. Con la boca. He hecho catalán. ¡Gracias! Y con ellas quiero decir Mi matrimonio no es feliz ¡Ay, como adresas en Madrid! Y un amigo irá contigo A un concierto de rostropomix Y un vecino tendrá castillo Por abredirte ¡No se está inmóvil! Hay dos gardenas para ti Y con ellas quiero decir Mi matrimonio no es feliz No hay comadrezas en Madrid ¡Bravo! 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 ¡Rápido!